¿Qué tal amigos de Jacky's? Los saluda Gaby Saldívar, Caen Naranjeros Hermosillo en el primero de la serie contra los Jacky's de Ciudad Obregón. El Clásico Sonorense comienza de la mejor manera con la victoria para nuestra tribu. Yadir Drake nos platica acerca de su fronte. La verdad se vio muy emocionante e intensamente también porque se jugó muy buena defensa. Yo le achaco más bien el juego a la defensa que tuvimos. Y nada, una buena vuelta en el último y el equipo supo reponerse y como te dijiste, una anécdota que ya tengo por mi recuerdo era debido a que había llegado al banco y le había preguntado, le había dicho a Bayo y yo nunca he decidido un partido yo en el noveno inning walk-off con Juan Ron y nada de eso. Y me dijo tranquilo que la vas a sacar ahora por el Honda y sale el patazo afortunadamente por ahí, por el mismo Honda también que afortunadamente no, pero la verdad es una anécdota muy bonita que voy a tener ya aquí en los Jacky para mí en el personal que va a ser, es mi primera vez haciendo eso. Y la verdad el equipo, como te digo, el equipo se ha estado comportando muy bien. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que sigan apoyando el equipo como en el día de hoy que vinieron, como allá en Monterrey que fueron hasta Monterrey a apoyar al equipo allá también. Y que se sigan esperando cosas buenas, que van a seguir viniendo cosas buenas por parte del equipo, también la garra con la que nos estamos entregando, jugando. O sea, si el resultado no se da bien, pero estamos saliendo a buscarlo afortunadamente y se está viendo en el terreno, la verdad. ¡Ganaron los Jacky! Este miércoles continuamos con la serie en casa. Los pitchers que se enfrentan son por parte de Jacky Luis Gámez y por parte de Naranjeos de Hermosillo Ryan Verdugo. Así que aprovecha las promociones que tenemos en el estadio Jacky y ven y disfruta de un buen béisbol. ¡Puro Jacky! ¡Ganaron los Jacky! ¡Lananjeos de Hermosillo Ryan Druckas,